orale ahora si vas ahi ciérrala esta abierta la cierras deja que se vea como la prendes ahi ya se ve prendela eso muy bien ahi ahi vamos a ver la de esa para aca y para aca ahora para aca y y y y y y y y y Ahora están las dos cuchillas, ahí, dos cuchillas, ahí, miren, no llega a tabaco, me avisa nada más, es así que le da, es así que le da, es así que le da. Gracias.